Vamos a ver, ángulos complementarios Dice, los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios, ya que suman 90 Los ángulos complementarios son los que suman 90, ¿vale? ¿Qué relación hay entre sus razones trigonométricas? Si yo hago una circunferencia goniométrica Cojo un ángulo ¿Estás de acuerdo conmigo en que beta es 90 menos alfa, no? ¿Sí o no? Pues si yo cojo este ángulo Y le resto 90, 90 menos este ángulo sería este ángulo, ¿no? Más o menos O sea, sería coger este ángulo de aquí para abajo ¿Vale? Este es alfa El azul Entonces, 90 menos alfa 90 menos alfa sería 90, que es esto, menos alfa, que es este trozo Sería este ángulo ¿Vale? Entonces, si te fijas El seno de alfa Que es esto Mide lo mismo Que esto ¿Sí o no? Esto Mide lo mismo que esto O sea, que yo puedo decir Que el seno de 90 menos alfa No, el seno de alfa Es igual al coseno de 90 menos alfa ¿Sabes lo que dice el libro? El libro dice Que sí ¿Vale? Luego El coseno Que sería este De aquí a aquí De alfa Es igual que el seno De 90 menos alfa Que sería este Este Es el coseno de alfa Y este Es el seno de este Seno de 90 menos alfa Entonces yo puedo decir Que el coseno de alfa Es el seno de 90 menos alfa Yo para la tangente No me mato mucho Es decir, que están cambiados El seno es el coseno Y el coseno es el seno Ya está La tangente de alfa sería Seno de alfa Partido coseno de alfa Pero como el seno de alfa Es coseno de 90 menos alfa Y el coseno de alfa Es seno de 90 menos alfa Me queda la tangente al revés 1 partido tangente de 90 menos alfa Una locura El libro dice Que bien Y ahora quiero que lo piense En el papel que te da Que lo piense Que diga Hostia, es verdad Tiene razón Llego Tiene razón No 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 No